La bolea, si, pero el problema es que necesito mucha bolea Yo mucha habilidad, mucha bolea necesito Gaby, pero pasala, larga la Falta, falta Te pegué un amarillo Pero para que usas time finishing No lo quise usar El time finishing es para mi ¿Ves? ¿Ves que te dije? A bailar Bueno, ¿los dos? Si, ya Mirá esto, Soti Che, ¿va para el YouTube esto? Nadir siftis hoy Bueno, claro Una vez usaste Nadir siftis contra la Gaby